.com.ar 24 horas online Conexión abierta Donde vos estás Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta De vos, de mí, de nosotros Con la conducción de Angie García Un espacio bien nuestro Donde podemos encontrarnos y soñar juntos Un mundo mejor Actualidad, cultura, espiritualidad Y la mejor semilla para crecer Por Radio Conexión Abierta Bueno, buenas tardes Buenas tardes, amigos Qué alegría, qué nervios, qué todo La verdad que, bueno Feliz, feliz, feliz Inclusive, bueno, con invitado de lujo Hoy un día, pero bueno Para anotar un almanaque, realmente Bienvenido, Mario Moscoso Un placer tenerte acá Le vamos a decir, a preguntar de todo Es un hombre con una trayectoria increíble Con trabajos que ha realizado Que, bueno, ya lo vamos a conversar En unos segundos No quiero más que agradecer Todas las personas Inclusive, bueno Darle mi saludo a Gabriel Nuestro operador Nuestro maestri Como digo yo siempre Que acompaña Que tiene la mejor Que estuvo buscando ahí los temitas Y, bueno, acomodando los últimos toques Para que este programa salga Pero espectacular A Daniela, que, bueno Que estuvo en primer momento Dando todo el apoyo Y el entusiasmo también Para que sea lo mejor este día Y yo, bueno, así Media motivo Ustedes saben que soy un poquito llorona Un besito a mis hijos Que siempre me acompañan Y a todos los amigos que vienen también Ahí, abrazándome hace cuatro años Porque, bueno, les quiero comentar A los nuevos oyentes Que este programa nació hace cuatro años En mayo Este... Y que, bueno, la idea fue Siempre, como el nombre lo dice De vos De mí, de nosotros Todas esas cosas que nos pasan a todos ¿No es cierto? En mayor o menor medida Y que nos hacen crecer Que nos emocionan Que nos hacen también transformarnos Ir por algunos caminos Bucear en la vida En los corazones En las emociones Y que... Que eso es el aprendizaje Es la vida Es lo que nos transforma Lo que nos mejora Lo que también nos hace Involucrarnos En algunas, este... Pasiones Como ayudar a otros Sentirnos que nos ayudamos a nosotros Porque siempre que uno ayuda a otro Tiende la mano Se la está dando a sí mismo Este... Porque siempre hay una vuelta ¿No es cierto? Siempre Siempre hay una vuelta Este... Y sobre todo cuando uno hace las cosas del corazón Bueno Un beso inmenso Porque este programa nació En General San Martín En el pueblo de San Martín A toda la gente linda Que me acompaña Y que me sigue acompañando En estos cuatro años Así que... Bueno ¿Qué puedo decir? Feliz, feliz, feliz Y arrancamos así El programa de vos De mí y nosotros Vuelvo a decir Mi nombre es Angie García Y aquí estamos Con todo, con todo, con todo Bueno Les quiero comentar Que se ha sumado También al staff Y que auspicia este programa Semilla Creativa Que es la editorial Donde bueno Puedes encontrar Todas las oportunidades Y el apoyo Para editar tu libro Si estás pensando Luego Si ya viene la feria del libro Este año Que viene con todo Les puedo asegurar Bueno Semilla Creativa Punto com Punto ar E ingresá Y bueno Tenés presupuestos Desde... No hay libro pequeño Ni hay libro grande Industrial Técnico Este... Bueno Entra Fíjate Y bueno Contactate Porque tenés Todas las posibilidades Y aquí estamos Así No me quiero olvidar De nadie Por supuesto Pero bueno Ahora sí Con todo Mario Angie Yo estoy muy feliz De estar acá Te va a ir muy bien Con el programa Muchas gracias Muchas gracias Acordate que te va a ir Muy muy bien Yo estoy muy feliz Más este... En este nuevo ciclo Que empezás Así que Te agradezco Te agradezco mucho Ay mira Yo te digo Les cuento un poquito Lo sigo el año pasado Más Hace como dos años Y larguitos Porque bueno Uno va este... Se va sumando Así como en las redes Este... Va mirando lo que va pasando Alrededor nuestro Que tiene que ver Con la cultura ¿No es cierto? Y el trabajo De lo cultural Lo que uno va Impregnándose En lo cotidiano Creo que Que es algo fundamental En la vida de las personas ¿No es cierto? Y... Y... Bueno Tu trayectoria Comencé a mirarla No, no No conocía Mucho Sos de esos Actores de raza Como digo yo Este... No sé si Tradicional es Es la palabra Pero Que hace en ese camino Como la hormiguita ¿No? Silencioso Sin... Y sin pausa ¿No? ¿No? ¿No dicen? Y es que no queda otra Porque bueno Es parte de este trabajo ¿No es cierto? Este... El día a día Este... Este... Tratar de hacer lo que a uno le gusta Lo que uno ama Sí Se hizo ya un actor Podríamos decir De raza Tradicional Sí Es más Cuando yo empecé Me fijé mucho en ellos Porque en ese tipo de actores Por ejemplo en Halcón En Norma Leandro En María Luisa Robledo En Pepe Soriano Que hace yo tantos Grandísimos actores Que yo veía Digo Que hacían propuestas Y que estaban con este proyecto Y después otro 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 Y que muchos proyectos partían ¿No? Por parte de ellos Una cosa que a mí me llamaba la atención De ellos Que es el tipo ya actores Muy consagrados Que cuando por ahí tenían un hueco Entre un contrato En una obra Y una película O otra obra Siempre tenían su propuesta teatral Tenían su unipersonal Quizás yo también me dediqué Un poco al espectáculo poético También por ellos Porque yo decía Si Halcón recita poesía Si María Luisa Robledo Recita poesía Si Frank Incaiciero También lo hace Y tantos actores Indale Desma María Rosa Gallo Estos hombres saben Lo que están haciendo Estas personas saben Lo que están haciendo Y yo tenía 18 años Y yo digo Pero si estos actores Hacen esto Es porque saben Lo que están haciendo Claro Además No le echaste el ojo Le pusiste bien el ojo A actores Que también De solo verlos Uno aprendía Porque eran Maestros vivientes O sea Ibas a ver una obra De teatro Para el apasionado Del teatro Para el que soñaba Con llegar En algún momento Ahí A las tablas Estar ahí arriba Y veías la obra Porque bueno Me ha pasado De conversar con ellos Yo veía esa obra De teatro Y me imaginaba Yo Dentro de un tiempo ¿No? ¿Te ha pasado esto? Tenía así Esta ilusión De poder Trabajar en las tablas Como ilusión Empecé a mamarlo De chico En mi casa Con mis padres Esto es fruto Gracias también De mis padres ¿No? Que tenían Toda una colección De programas De teatro Y de cine Entonces Ellos me hablaban De actores Cuando yo era chico Me hablaban de uno De otro Claro Y Que yo los veía Por ahí en el cine En esas películas De cine argentino Claro Pero después Cuando empecé A verlos en teatro Yo dije Bueno A mí me gustaría Hacer esto Claro Qué importante Son los padres El acercar A los chicos Bueno A la escultura en general ¿No? A la escritura Pero al teatro A toda la Digamos La variedad De la música ¿No es cierto? Porque es lo que te alimenta El oído El alma ¿No es cierto? Por supuesto Por supuesto ¿Y cuándo nace Digamos así Como esa vocación férrea Esto de Decir Bueno Vos decís A los 18 años Ellos Tenía ya Digamos Un recorrido Por esos grandes ¿No es cierto? Del teatro Y del cine Porque bueno Fue una época De De esplendor Del cine ¿No es cierto? Con los actores Que estás nombrando Que fue algo Como No tenía nada Que envidiarle A Hollywood Sí Nada Mira Yo siempre quise ser músico Lo que pasa es que fue pésimo Música terrible Es incursión en guitarra En violín Una cuestión de oído Una cuestión de oído De digitación Pésima Sí Además en mi casa Tengo muchos instrumentos Y por ahí Pensarán Que soy director Que toca No toco ninguno Es un desastre Bueno te quedás ahí Contemplándolos ¿No es cierto? Pero andaba Andaba así como un poco Esa era mi ilusión Yo andaba como un poco perdido Hasta los 17 años Estaba una época Y estudiaba en industrial Tenía un club de astronomía Entonces en un centro cultural Donde yo tenía Mi club de astronomía Había un grupo de teatros Que entraban Salían Yo los veía Que estaban Contentos A mi universo Yo veía el universo Pero era muy chiquito Hasta que un día Me invitaron Porque siempre me decían ¿Por qué no te quedás? ¿Por qué no te quedás? Y ahí me quedé Pero me pasó algo Que yo ni pensaba Porque en un momento Cuando pasé Al escenario A trabajar Fue como algo Que se apoderó de mí Como una energía Como algo extraño Y una voz Me dijo Este soy yo ¡Ay! ¡Qué fuerte! Este soy yo Entonces yo dije Bueno yo me tengo que dedicar a esto Entonces ahí empecé Empecé A estudiar Con distintos maestros Fui a la Escuela Municipal De Arte Dramático Estudié con Raúl Serrano Después este Hice unos cursos De clown Máscara neutra Todo lo que tiene que ver La técnica del ECOC Con Cristina Moreira Y a partir de ahí Bueno ya me empecé A conectar Con algunos grupos Y todo Y entonces Y ¿Qué pensás que fue esa voz? Porque me quedé impresionada ¿No? Porque Yo no sé Pero se lo agradezco A la vida O a Dios O a quien sea Que me haya puesto ahí Porque la verdad Que a mí me salvó la vida Encontraste digamos Tu ser Sí Es como si hubiese sido Un pez Que hubiese estado Toda la vida Fuera del agua Y cuando estuve ahí Empecé A decir Ah Respiro Acá soy yo Acá soy libre Y acá puedo hacer esto Acá puedo hacer lo otro Entonces A partir de ahí Se me empezaron A clarificar Muchas cosas Con respecto A la actuación Que después Al estudiar Con maestros Se me fueron clarificando Fortaleciendo todo Claro ¿Y cuál fue? Digamos Qué fuerte Porque para Digamos Es tan difícil Encontrar Ese lugar En uno ¿No es cierto? Porque No es tan fácil No es la vocación No todo el mundo Digamos Trabaja Digamos Con su vocación Muchas veces Es una cuestión Que no tiene nada que ver Otros que piensan Desde chico Quería ser que yo Ingeniero Pero digo Desde ese lugar también ¿No? Porque desde el actor Ahí implica La emoción Es como Un renacer Digamos Sería Frente a Porque es un sentimiento Visceral Fue totalmente Visceral Energético No sé Yo me lo pregunté Varias veces Porque me pasó Igual soy una persona Bastante intuitiva Sí Bastante intuitiva ¿Qué signos sos? ¿Por qué la tenemos A ver? Va a estar María Cora De Scorpio De Scorpio Ah bueno Pero Scorpio Es un brujo Por naturaleza Un brujo Por naturaleza Sí Sí Las mujeres más O bien menos Después le vamos a preguntar Nuestros tres días ¿Por qué signos sos? Yo soy de Pisces También Soy una brujita Muy intuitiva Llorona Ahora bueno Con el Virgo Del ascendente Estoy más como Me puse Viste que Pisces vuela Ahí vino el Virgo Dijo no Querida basta De volar Vení para acá Y conectate Con la tierra Y ¿Cuál fue tu primer Digamos Trabajo Que vos decís Bueno Eso marcó Digamos Mi antes y después Más allá de que Eso que viviste Fue un despertar Pero digamos Ese trabajo Esa obra Eso que Digamos De alguna manera Te lleva A estar En un primer lugar O Ambicionar Bueno Ya una carrera Como la que hoy tenés Mirá Fueron distintas cosas Distintos trabajos Viste Que he hecho No sé Todos me han dejado Algo Que me iban Señalando un poco El camino Es más ¿Sabés que Yo en los momentos En esta profesión He tenido A veces momentos Bastante duros Y He decidido Decir Bueno Largo ¿No es cierto? Porque Sí, sí, sí Porque esto ya No va Por ahí Pensaba Y Y por H Por B La vida Me ponía en el carril Donde Me había puesto ¿Qué sé yo? Distintos trabajos Que he tenido A lo largo Que me he generado También Claro Porque es un esfuerzo Casi milimétrico ¿No? El tema del actor No solo actor Sino que terminé dirigiendo Dando clases Terminé teniendo Dos teatros Fui investigador teatral En una época O sea Me interesa Todo lo que tiene que ver Con 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 el hecho De la actuación Y Y Y en qué momento Digamos Este Y El teatro En qué momento Digamos Haces esa explosión Decir bueno Dirijo Este Hoy en día Bueno Tenés unos proyectos Que ahora nos va a comentar Este ¿Cómo Cómo ha sido Digamos Esa Porque sé que Trabajaste para Polca Seguís trabajando Estuviste En películas Muy Este Renombradas Trabajos De cine O sea que Sos un actor Que ha Digamos Este Como Dijiste Como Se mueve Muy cómodo Tanto en cine Como en teatro Ah Yo disfruto mucho Ese es el lugar Mi espacio de libertad Donde amo Donde soy yo Íntegro Totalmente Y además Bueno Tengo que decir Y ya Vamos a ir A la pequeña A la primera pausa Del primer bloque Este Yo tuve La La dicha De ver El año pasado Creo que fue El año pasado Este La obra que hiciste En el espacio De De Constanza Maral Que bueno Le mandamos un saludo A una grande Este Que hay que tener Bueno Una hora y media Que duró la La obra Pero mira Yo cuando empecé Yo Digo que me hice actuar A los 18 años Pero En realidad Por ahí me consolidé Como a los 25 años En 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 esa etapa Entre los 18 Y los 25 Cuando yo te decía Calcón Hacía poesía Que se yo Yo hice mi primer Espectáculo político Que se llamaba Todo es soñar Y lo hice con un guitarrista Distinto a lo que es El canto del ladrón Y que se yo Porque A mi me gusta mucho Este Del actor Transhumante Que va Que no tiene nada En escena Que sos vos mismo En escena Porque amo mucho El hecho teatral De por sí Porque es donde Se produce El hecho teatral Como Lope de Vega Decía Para hacer teatro Se necesitan Tres cosas Un actor Un tablado Y una pasión Entonces Esa génesis De no tener nada De que De que las cosas Tenés que producirlas Tenés que crearlas A veces te sale Y a veces no Pero el hecho De poder estar solo En escena Siempre Es algo que me No y además Bueno Me afectó mucho Bueno Ya tu presencia Es Es Desde acá La llegada a la radio Bueno Tenés una presencia No sé si te lo habrán dicho Pero tenés una presencia Este Muy fuerte ¿No es cierto? Este Así como energético No sé Es algo Y no se imaginan Lo que fue En el canto del ladrón Este Fue algo Fabuloso Este Con una túnica blanca Así en medio Del escenario Este No podía sacar La vista Mirá Una obra Un clásico Con textos larguísimos Muy comprometidos Castizo también Entonces Digamos Y mantener La atención Y estar así Atento Y expectante Bueno Es un Habla muy bien de vos Es lo que trato Bueno Nos vamos a ir A una Pausita Y ya les digo Con qué tema Porque bueno Tengo todo acá Fríamente calculado Sí, sí, sí Ah Aquellas Pequeñas cosas De cerrar Enseguida Venimos De vos De mí De nosotros Y uno se cree Que las mató El tiempo Y la ausencia Enseguida Pero su tren Vendió boleto De ida y vuelta Son aquellas Pequeñas cosas Que nos dejo Un tiempo De rosas En un rincón En un papel O en un cajón Como un ladrón Te acecha Detrás de la puerta Te tienen En un par A su merecer Como a hojas muertas Que el viento Arrastra Allá o aquí Que te sonríen Tristes Nos hacen que Lloremos Cuando nadie Nos ve Quédate cerquita Ya venimos Con más De vos De mí De nosotros Y ya lo estamos Yendo de viaje Ya se ve La charla Y eso que Es un minutito Este Y Así como Como Qué expectativas Digamos hoy Porque el año pasado Fue un año Aunque estuviste Bastante activo Con muchos Este Proyectos Siempre Contá un poquito De que hiciste Todo este tiempo Siempre trato De hacer muchos Proyectos En televisión Bueno Estuve en un Gallo para Esculapio En la otra Miniserie de Polka Que se llama La fragilidad De los cuerpos Estuve En la película De Suárez El fútbol Yo Un documental Para History Channel Pero siempre Y el año pasado Estuve con un espectáculo Que se llama El canto del ladrón De poemas Y otros textos Que Que es Con el cual Ahora voy a viajar Este Que tengo mucha Ilusión Y ganas De darlo Allá En España Donde voy a estar Y que son Es un espectáculo Que es un unipersonal De un actor Trasumante Que Dice Yo no vengo a hacer teatro Sino vengo a decir poesías Que leí Carne mía Alegría mía Y sentimientos mías Que belleza Y entonces Y con esta excusa Empiezo con un texto De Lorca Que es el texto este De Comedia Sin Título Y de ahí salto Algunos poemas De Nicolás Guillén O Pablo Neruda O Machado Rafael de León Raúl González Tuñón Edmund Rostán Oliverio Girondo Cerrar los ojos Y dejarse fluir Porque ellos De escuchar Cierro los ojos Así en la butaca Y nada Y vuelo Me imagino Porque es algo así Y bueno Y gracias a La solidaridad De algunos Colegas Algunos Argentinos Y españoles Que siempre me venían Hinchando Y empujando A ver para cuando me iba Bueno Terminó Saliendo Una Función Es el Voy a estar el 16 En el Teatro Lara ¿De ahora? ¿De noviembre? De diciembre ¿De diciembre? El 6 de diciembre En el Teatro Lara El 17 de diciembre En el Teatro La Puerta Estrecha Después voy a estar El 22 Eso es en Madrid En Madrid Y después el 22 Voy a estar En Porta 4 En Barcelona Y Y en Y después De La Navidad Que estamos viendo Una fecha Para que vaya a Asturias Ajá Acá en Galarcea También hace otra fecha Ah Vas a estar Pero ¿Y ya cuándo partís? ¿Cuándo partís? El 13 de diciembre Me voy Ya Claro Ay pero felicitaciones Gracias Es un sueño Pero precioso Aparte Para las fiestas Vas a pasar Este Primero de año El baño nuevo Mejor dicho En Europa Qué lindo Qué lindo Y voy a aprovechar También a recorrer Un poco Claro Y llevarlo quizás Para otros lares Sí Porque no Porque ahí De ahí seguro Que hay unos cuatro Que están empujando Y digo Es un sueño Hecho realidad Yo sé que tenés Una compañera Incansable Al lado tuyo La Virgencita De San Nicoral Soy devotora Muy devotora Virgen Muy devotora Y aquí Te ayuda mucho Es una Yo también Le tengo un gran cariño La Virgencita Y te digo Ahora Ya Esta semana Esta semana Porque vos estás dando Los talleres Y los cursos De Masterclass Contame un poquito De esto Para nuestros amigos Paralelamente A mi profesión de actor También soy maestra De actores Y Hace unos años Me dedico A todo lo que tiene que ver A la actuación ante cámara Esto implica Cine, televisión Publicidad Para eso Desarrollo Unos Masterclass En donde Se ve Este tipo de técnica Muy distinta A lo que es el teatro Entonces Ahora Miércoles 8 Y jueves 9 De noviembre Tengo uno Después tengo otro El Jueves 23 Y viernes 24 De noviembre Y después voy a tener otro El Jueves 7 Y 8 De diciembre Les digo Que si Están en el tema Y quieren tener Esas clases magistrales Anótense Yo lo he hecho Y no soy actor Pero Realmente Estaba muy bien Y este Bueno O sea Que 8 y 9 Es el más próximo 8 y 9 Es el más próximo Y como se comunican Si bien por el Facebook Por el Facebook Googleando Mario Moscoso O si no Este En triple W Mario Moscoso Coach de actores Punto Blogspot Punto com Punto Ah bueno Bárbaro Bárbaro Porque de verdad Este Bueno Yo Va a ir una sobrinita mía Así que ya Te voy aclarando Que voy a estar por allí El 8 y 9 Este Además de Creo que me voy a animar Yo un poquito más También Y contame Ahora si Te queda Ya Esta Porque no bien Me se pasa rápido Porque con el tema De que vienen las fiestas Y vos peor Porque te vas de viaje Ya Que Que sentís Que Que Cuáles son los 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 pensamientos Lo que te viene Así como En este tiempo No es cierto De Porque imagino Que esto es Como si fuera Un Paso muy grande Esto del Viaje Es un paso muy grande Pero igual trato de tomar las cosas Día a día No 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 estar Muy ansioso Cuando pienso Un poco En las cosas Por ahí Este Me dan miedo No sé Entonces trato de tomar las cosas Con Con tranquilidad Si Absoluta tranquilidad Viste Esto de hacer una serie de funciones Allá Es un regalo de la Virgen Es un regalo Del cielo Algo que también Me Me lo procuré Y también A toda La gente Que me ayuda Después Bueno La ansiedad De conocer De De ir Y conocer Sé que no es la primera vez Que voy a ir Este Pero bueno Por lo menos Es este paso Si es un paso Importante Porque además Bueno Uno siempre Como bien vos decís Tenés amigos Hay gente alrededor Que son nexos Son lazos Que también son Nutricios Y que también Hacen que Que uno Ese paso Que va a ir dando Lo vive así Como Con En tranquilidad Como Con mucha alegría Y como bien vos decís Un pasito De pasito Y estirar la naricita A ver que pasa Despacito A ver que pasa Mirar A ver que pasa Disfrutar Cada cosa Porque bueno No es algo Que yo tenía pensado Ahora Surgió todo Como Así de golpe Para que se dé ahora Y bueno Trataré de disfrutar Las cosas En la medida En que se Se va yantando Y ahora Te voy a hacer una pregunta Así como Para ir cerrando Pero no te muevas Porque viene María Cora Negroni Nuestra astróloga Que va a estar Todas las semanas Con nosotros Que es una genia Vos no sabros Que esta mujer Una maravilla Dicen que empieza El año de Scorpio Empieza este año Ahora le vamos A preguntar Con la luna nueva Y el satélite Y todo eso Pero la pregunta Así como Para cerrar Digamos ¿No? ¿Qué le dirías vos A Jack A alguien A un actor Porque bueno Actor Uno se siente No ya consagrado Sino Uno se siente actor En la medida Que ya Sigue el camino ¿No es cierto? Porque es así ¿No? Sí, sí ¿Qué le dirías Para aquel Que está así Como Como que sí Tiene esa pasión Y a veces también Tiene ganas De ir a trabajar En otra cosa O que también Podría hacer las dos cosas ¿No? Pero digo Que siga Sobre qué Se tiene que Digamos Sustentar Mira Podría decir Algo muy obvio Que es Uno tiene Que luchar Por lo que uno ama ¿No es cierto? O sea Por lo que uno Le hace feliz Porque a uno Le gusta Si uno tiene La vocación ¿Qué implica La lucha? La lucha Implica Trabajo Trabajo Y Trabajo Y estudio Constante Puede haber dos cosas Del trabajo Una Que te llamen Y que vos digas Uy bárbaro Voy a firmar Este contrato En esta película U otra Que vos Generés El trabajo Si vos generás Las cosas También De alguna manera Van a venir a vos Si es tu camino Hacelo No te quedes Con las ganas En tu casa Buscate una obra Buscate un director Buscate un elenco Desarrollalo Llevalo Hacé una serie De funciones Y cuando estés Con eso Tendrás que programar Otro proyecto Y otro proyecto Y tendrás que ir viendo Cómo te vas insertando Dentro de una profesión Porque el desarrollo Personal No tiene que ver A veces Con cuestiones comerciales Porque esto No Viste Acá no hay Podríamos Podríamos decir Que Darín Es un Nació Con Con la estrella Bueno Pero es Único Un solo Darín Perfecto Y todo lo demás O sea Esto hay que desarrollarlo Cada día Porque nadie va a venir A golpear la puerta Pero no solo en el arte En todo Uno tiene que ir desarrollándose Y que no tiene que ver esto Con Con el desarrollo Comercial Si hay algo comercial En el cual Podés percibir Un salario Por tu trabajo Bienvenido sea Y si no Te la rebuscarás Como sea Como sea Para lograr lo que Como sea Pero no Este Este Ir en contra De tu vocación Ir en contra De tu vocación Desarrollar tu vocación Y desarrollarla Es trabajar Trabajar implica Tener que Agarrar obra Leer Leer esto Decir Me interesa hacer esto Y todo implica Tiempo Y esfuerzo Y quemarse las pestañas Pero claro Viste Y eso Y ahora Viste que yo soy Media mentirosa Digo Es la última pregunta Y no No es así Recién decías De seguir los proyectos Y de probar Y de estar trabajando Sé que estás en un trabajo ¿Se puede decir? O todavía Se puede decir Muy interesante Que tiene que ver Con Con nuestro No sé si se llama Procer No es un procer Para algunos sí Para otros no Sobre Sarmiento Sobre Sarmiento Sobre Domingo Faustino Sarmiento Con Raúl Serrano Con el maestro Con el gran maestro Raúl Serrano Tenemos el proyecto De poder llevar A Domingo Faustino Sarmiento Escena Pero no contado Como si fuese Una biografía De Sarmiento Sino Sarmiento En una actualidad Hoy Metido en el medio De su conflicto Y sus contradicciones Claro Esa es la excusa Del espectáculo Que fabuloso Que va a ser Para cuándo Digamos Este Esperemos que sea Para mayo Que es lo que Donde pensamos estrenar Acá en el teatro Del artefacto Acá en Sarandí Independencia Que es el teatro de Serrano Eso es lo que queremos hacer No mostrar el bronce De Sarmiento Ni quedarnos con la educación De Sarmiento Ni quedarnos con lo más Despota de Sarmiento Sino un hombre Metido en sus conflictos En sus contradicciones Hay una idea muy interesante Que es parte del espectáculo Es que es el último momento De Sarmiento Pero Viste que Sarmiento Muere en Paraguay En su casa en Paraguay Y hay una fotografía De él Emblemática Que está con un libro Estaba leyendo Y Y fallece Y fallece Bueno El espectáculo va a empezar Que él está leyendo Fallece Pero A los 10 segundos Resucita Y él no sabe Él no sabe Si son Es el minuto antes de morirse Donde se le aparecen Todas las imágenes De su vida O Es de O Verdaderamente está muerto Está muerto y ve todo Desde otro lugar Entonces aparece Un joven En el público Que es la posteridad Que le dice Maestro Pasaron 200 años Y esto es lo que tenemos de usted Esto es lo que le damos Entonces Es Sarmiento Hoy En la actualidad Y él se confunde Esta posteridad Que le arrebate cosas Por momentos Se lo confunde Con su propio hijo Con Dominguito Porque esta posteridad Le empieza a preguntar Cosa de su vida Y él quiere volver A su pasado Que 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 difícil elección Me imagino El texto ¿No es cierto? Estamos trabajando Sobre Aparte Sarmiento Que ha tenido Una literatura Muy prolífica Muy prolífica Estamos trabajando Sobre libros De él Cartas Cartas a Mitre A distintos políticos Sus cartas Con Dominguito Con su mujer Con Benita Con Aurelia Que fue el amante Y el amor De su vida Es como desmenuzar Digamos Su vida Lo que no queremos Es hacer algo Panfletario Entonces Imagínate Que son conceptos Que hay que bajarlo Conceptos Que hay que darle De forma A veces De diálogo Sin traicionar El 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 origen Sí El pensamiento Y el pensamiento ¿No? Que difícil Porque además Como vos decíamos Y como decíamos Al principio Tan controvertido Y no No O sea No No lanzarse A una mirada Facilista De las cosas ¿No? O sea De tomar Digamos No partido Pero sí Mostrar algo Este En Sarmiento Tenemos El gran avance De la educación Donde equipara Es una medida Absolutamente Social y revolucionaria Por un lado Tenemos esto De Sarmiento Y por otro lado Tenemos Lo que decía No hay que escatimar Sangre de Gaucho ¿No? Sí Es una Contra Es la contradicción Es Él escribió Civilización Y barbaria Es Es la civilización Y la barbaria Claro Está todo en él Porque le cortó La cabeza Al Checho Peñalosa Fue el que mandó Decapitar A Peñalosa Para poner su cabeza En una pica Ahora Este hombre Tan bruto Por momentos Tan cínico Malvado Incluso hasta Con sus propios Seres queridos Después tenía Conceptos Y Pensamientos Y avances Que eran brillantes Hay cosas Que por ejemplo Trajo Los odontólogos Sí Hizo el primer censo Puso la primera Línea férrea En el país Bueno La Casa Rosada La Pintuente Rosa Este El desarrollo De Chivilcoy Como zona productiva Qué sé yo Tantas cosas Y todo el avance Que trajo Con la educación Bueno Es armiente De sus controles Bueno Te vas a venir La semana que viene A contarnos Un poquito más Te digo ¿Tenés ganas? Dale Porque me quedan Un montón de preguntas Para hacer Y quisiera saber más Y bueno Nuestros estudiantes Imagínate Yo Nos vamos a ir A una pausita Le vamos a dar La bienvenida A María Cora Y bueno Mil gracias por venir Un gustazo De verdad Mario Moscoso Y bueno Enseguida venimos Un gustazo Un acariciamiento y se calma Una palmada al mar y se calla Una sonrisa al sol y aparece Una mirada a la nula y se ve el miedo Un suspiro a la flor que elijas Un deseo al color que digas Un respiro al aroma y perfuma Una canción de amor y en tus manos florece La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quieras sin prisa y sin miedos Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Eres camino para mis pasos Puma de oro para mis sueños Rosa de lejos para el olvido Sublime forma de darle vida a mis años Grito que suena hasta en mis ojos Fuerza que aplasta vida en mi pecho Sombra que cuida mi noche y mi día Campos de brisa y campos de brisa Campos de brisa y paz donde viven naciendo La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quieras sin prisa y sin miedos Sueño dorado del sol 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 ¿Quieres compartir tu arte en nuestro programa? Dar a conocer tu proyecto Contarnos una historia Escribinos a devosdemildenosotros arroba gmail.com Astrología A través de los astros Con María Cora Negroni Sí, acá estamos nuevamente Pero perdón Porque yo soy muy charlatana Pero bueno Acá estamos con María Cora Hola María Cora Buenas tardes Hola, hola Hola, ¿cómo estás? ¿Te escucha bien? Te escucho bajito Porque a veces es un poco la señal Un poco cortada por Skype ¿Te escucha? Te escucho muy bajito Ahora sí Porque puede haber esa interferencia Ahora te escucho bien ¿Cómo? ¿Vos me escuchás bien? Cortado, cortado escucho ¿Un poquito cortado ahora? Ahí está bien, ahí está perfecto Bueno, ahí estoy cerquita del micrófono Así que, ¿cómo estás María Cora? Muy bien, felicitaciones por este nuevo proyecto Muchas gracias Muchas gracias, bienvenida Bienvenida también a vos ¿Cómo? Bienvenida Bueno, muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo anda la luna, Plutón, Saturno Y todo eso que viene ahora con la luna nueva? Bueno, en la semana vamos a hablar un poquito De lo que sucede en esta semana En esta próxima semana El evento más importante del cielo Es la luna llena en Tauro Todas las lunas llenas Estamos un poco convulsionados Y estamos movilizados ¿Por qué? Porque, para que entiendan un poco Los que no saben Los que saben un poquito de astrología Una luna llena es un momento de final Me muestra un resultado emocional Emocional Es como que la luna recibe toda la luz del sol Y de repente me doy cuenta de situaciones Pero no la puedo poner en palabras Sino que hay una movilización emocional Esta luna llena en Tauro Es el resultado de fines de abril Cuando fuese a luna nueva Y para que empecemos a ver algunas cuestiones Que tenían que ver Qué tiene que ver Tauro Qué tiene que ver Qué es lo que estamos resolviendo Y tiene que ver con estabilidad Tiene que ver con recursos Tiene que ver con valores Con raíces Tiene que ver cómo yo me siento establecida Si realmente me siento segura emocionalmente Vos andá diciéndome Si me paran Si quieren preguntas Porque yo empiezo y no paro de hablar Bueno, yo te digo Que bueno, hasta ahora Pienso que es así como mucha movilización Y vos hablá tranquila Yo acá al lado lo tengo al maestro de maestros Mario Moscoso Que tiene una propuesta laboral Para viajar ahora para diciembre Es escorpiano Y tiene, digamos, ya un viaje Prácticamente está con un piecito en el avión Entonces yo le dije Que hablara con la maestra de las maestras En astrología Y bueno, ahí están los dos capos Ahí los Frente a frente A ver qué Qué puede suceder para el escorpiano Bueno, prácticamente para el escorpio Es una luna muy movilizante Porque Tauro es el signo opuesto a escorpio Ah, mira Y el escorpio está sintiendo Como una sensación de Como algo que le falta Tiene que ver con relación Con el vínculo con alguien Pero a la vez Es un cambio radical en su vida Está trabajando Porque esta luna llena Uno de los aspectos que están Además de la luna y el sol Está en oposición a Urano Y es Y Marte también en Libra para escorpio Es la zona de finales Está dando un final Para un nuevo comienzo Y por supuesto Que aparecen un poco de miedos Tiene que ver con relación a algo Con una asociación Tiene que ver con Bueno, parejas Asociaciones Vínculos Y que Pueden mostrarse algunos miedos Se le está poniendo toda la luz Escorpio De poder estar estable En esta nueva situación Escorpio Es uno de los signos Más afectados Con esta luna llena Porque evidentemente Esto se empezó a pactar A fines de abril Como queriendo empezar Algo nuevo Con respecto a alguien O a algo O a una nueva asociación No sé Si me explico bien Para este escorpianito Ah, es un escorpianazo Te digo Tiene una polenta Y aparte Puede sentirse un poco de desborde Porque Júpiter Bueno, ya le voy diciendo Que para escorpio Es uno de los signos Más afectados Pero además Este año Y hasta noviembre del 2018 Tiene la presencia de Júpiter Júpiter es el planeta benefactor Para escorpio Pero Como todo en escorpio Nunca es tan fácil Porque escorpio No le gusta lo fácil Si no Escorpio siempre necesita Ir al hueso Ir al fondo Para renacer Entonces hay algo Una situación Que tiene que ver Con un final Que tiene que ver Con algo Un miedo interno Una situación De su pasado emocional Que tiene que sacar a la luz Para realmente Empezar a transformar Y empezar a crecer Seguir Porque a veces A escorpio Le cuesta mucho los cambios Le cuesta mucho salir De los lugares seguros Entonces Esta situación De la luna llena Con ese Júpiter Es con mostrarle Una cuestión de raíz Que tiene que erradicar Sacarla a la luz Para nuevamente Empezar a avanzar Y empezar a crear Su propia estabilidad Que bueno Que bueno María Cora Que bueno La verdad Que fabuloso Bueno Este Que también Para todos los escorpioneros Que nos están escuchando Que se pongan las pilas Que se sientan Estimulados También Frente a esto Si Si Para Los signos Más afectados Con esta luna llena Y con estos movimientos Justamente Es escorpio Tauro Acuario y Leo Porque van a haber cambios Se sienten cambios Se sienten algunos desbordes Acuario y Leo Tiene que ver Con la vida El rol social Las metas Los objetivos Y hay una situación Que Se está moviendo En situación De Vida íntima Al igual que Acuario Acuario está en una Inestabilidad En una situación Muy controvertida En su vida íntima En su hogar En su familia Y es como Poder sacarlo a la luz Y poder Así poder afianzarse Cambios Que se tienen que hacer Tanto para Acuario Para Leo También cambios Que se tienen que hacer Con respecto a papeles Expansión Planes a largo plazo Lanzamientos Promociones Y eso va a inquietar Un poco en su vida Íntima Y en su rol Social ¿Verdad? Pero bueno Son días En las lunas llenas Esto es Muy interesante Para que lo sepan Las lunas llenas Ustedes saben Que la luna Rige las emociones Rige el agua Nosotros Estamos compuestos Por el 70% De agua Por ende Cuando hay lunas llenas Unos días antes Unos días después Emocionalmente Estamos desbordados Y no sabemos Por qué Es como decirles No sé qué me pasa Pero estoy inquieta Estoy incómoda Algo me perturba ¿Por qué? Porque se están mostrando Situaciones Que no le puedo encontrar Palabras Y es como que después Se van a develar Entonces es importante No tomar decisiones Apresuradas En luna llena Porque estoy como Muy emocional Muy Muy desbordado Y no puedo encontrar Una forma de conciencia De anclaje ¿Se entiende? Sí Es importante esto Porque además Es un poco Los resultados En esta luna llena Puede tener que ver Con resultados De un eclipse Que se dio El 21 de agosto Se están mostrando Situaciones Que están relacionadas A un eclipse Los eclipses Serán cambios Destinales Ah, mirá Por fuera del libre albedrío El eclipse Te pone en un lugar Donde quiere el alma Por así decir Y no donde querés vos Desde un nivel De conciencia y de ego Te lleva a un cambio Evolutivo Y este es el mes Donde se va a mover Fuertemente Esa estructura Para que cambien Por eso puede haber Situaciones de pérdidas De finales De situaciones Que colapsan Para que Te vayas Al lugar Donde realmente Tenés que estar Ah, qué Y qué bueno eso Y qué difícil es Para tomar esa decisión ¿No? Porque es como No digo Dejarse tirar O sea, dejarse llevar Al vacío Al vacío de uno mismo ¿No es cierto? Ir quizás en busca De aquello que somos ¿No es cierto? Y desprendernos De todas esas Justificaciones Que a veces Nos se toman ¿No es cierto? Como que estoy acá Pero Y no, no puedo Porque O sea, son todas Este, digamos Bloqueos Que uno Lo toma Así como Para seguir Este, como Atadito ¿No? Sí Angie En realidad Lo que sucede Es que esto Nuestra conciencia Nuestra mente racional Busca la perpetuación Busca el anclaje Y permanecer ahí Como en un estado De quietud Permanente Eso Tiene que ver Más que ver Con la muerte Que con la vida Ah, mirá Y sí Porque el único estado De quietud Es la muerte Claro La vida tiene movimiento La vida tiene cambio La vida tiene acción Entonces A nosotros Nos cuesta Cambiar Mover Salir Salir De ese lugar Conocido Seguro Que aparentemente Es confortable Y Cambiar de dirección Y eso es lo que lleva Al eclipse Y esto es lo que Esta luna nueva En Tauro Es decir Estoy como sin raíces Pero en realidad Es Lo primero que tenés Que fijarte Si tenés raíces propias Si tenés anclaje propio No importa lo de afuera Cuando uno tiene raíces propias Cualquier tempestad No te tumba Claro Sino que te mueve Pero Pero es Es tener como la Sentirte que te tenés A vos mismo Ahí está Es lo fundamental Bueno Cora Hoy es un día típico Primer programa Yo que soy Hoy Me fui así como Desorganizándome Quedó Espías de la historia El señor Bernardo Gimeli Que lo tenemos aquí al lado Que tampoco puedo entrar Pero La próxima semana Ya vamos a tener Más tiempo Para conversar Te pido disculpas Que Vamos a tener que cerrar El bloquecito aquí Dale Porque ya estamos A finales del programa Están con los minutos Ahí Ahí está Un beso grande Grande María Cora Un beso para ustedes Besote grande Y hoy Subo todo Lo que estuvimos conversando Nos vemos el día Miércoles Bye Besote Besote Bueno y así estamos Si quedó poquito tiempo Pero bueno La verdad Un gustazo Bienvenido Bienvenido María Cora Bienvenido Bernardo Gimeli Pero bueno Para la próxima Ya los vamos a organizar Gracias amigos Por estar Gracias por acompañar Y bueno Nos estamos viendo El próximo miércoles 16 horas Aquí en De vos, de mí, de nosotros ¿Quién les habla? Angie García Las cosas buenas que aprendo Mientras camino mis calles Me llevaré Las buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida Espiritual Arts Un viaje hacia el centro de nuestro ser Sanando con el arte Talleres de mandalas Arte terapia Escritura creativa Meditación Agenda de actividades En facebook.com Barra Spiritual Arts Punto Angie García Flavia Cataneo Numerología Autoconciencia Y autoconocimiento A través de la esencia numérica Podemos descubrir dificultades Talentos E introducirnos En comprender Cómo los lazos familiares Intervienen en nuestra vida cotidiana Estudios personalizados Absoluta reserva Contacto Cataneofla Arroba Gmail Punto com Literatura infantil Libro Elenita y Angie Historias Para ser recordadas Es la historia De una niña Que llama a la radio El día en que se conmemoran Los 200 años Del cruce de los Andes Tiene curiosidad Sobre nuestro héroe de la patria General José de San Martín Y su difícil travesía Del cruce de los Andes Un bello libro Que ha sido incorporado Como material de estudio Y recorrido escuelas Acompañado por los granaderos Del regimiento de granaderos Del general José de San Martín Si deseas adquirirlo Podés solicitarlo a Todas las voces De mi tierra Arroba Gmail Punto com Visitalo en facebook Arroba Elenita y Angie María Cora Negroni Astrología Cartas Natales Revolución Solar Talleres y cursos presenciales Y a distancia Visita su fanpage Arroba A través de los astros Consultas Coranegroni Arroba Hotmail Punto com ¿Quieres editar tu libro Y necesitas asesoramiento? Realizamos la impresión de libros Ofreciendo toda la gama De servicios editoriales Cada proyecto es único Por eso vivimos cada trabajo Con la misma pasión Y la misma convicción Esa es nuestra forma De trabajar Más información En www.semillacreativa.com.ar Estás preparando tu viaje Y no decidís el lugar Viajas solo Viajas en familia Diseñamos tu ruta Y los mejores destinos Gastronómicos Religiosos Históricos Para más información Viaje por americalatina.blogspot.com.ar O envíanos tu consulta Viaje por americalatina.gmail.com Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas Por internet Conexión abierta